hola a todos y todas como están espero que muy bien acá me acompañan desde el segundo de los centros médicos donde yo trabajo de hecho acá está el ecógrafo que uso bueno como trabajo como tecnólogo médico en chile quise hacer un vídeo este vídeo acá ya que no tengo agenda menos mal así que ahora aprovechando el tiempo dije ya voy a grabar este vídeo para poder responder algunas preguntas respecto a lo que siempre me llega en relación a dudas que tengan relacionado a mi carrera como tecnólogo bueno algunos lo mejor me conocerán de un vídeo que subí hace muchos años hablando de lo que era la tecnología médica cuando yo estaba pasando a quinto año y después bueno subí unos blogs subí unos otros vídeos que pueden verlo en mi canal fueron los primeros que hice hace años atrás quería partir también diciendo por supuesto muchas gracias por todo el apoyo que me han dado desde a partir de ese tiempo bueno yo creé esos vídeos después de generar contenido hasta hace relativamente poco agradezco mucho el apoyo y espero que este vídeo les ayude porque también lo quise crear ya que siempre me llegan preguntas también en cuanto a mi carrera y por supuesto hablar un poco de mi experiencia como profesional así que nada sin más preámbulos acá en uno de los boxes de trabajo comenzamos hola cómo estás quería hacer una consulta sobre imagen tiene mucha física sé que el nombre lo dice pero me da miedo la el área a ver lo que pasa es que en la mención tú primero vas a ver la física a nivel general que ocurre digamos de la vida es la física en cuanto a lo que ocurre en cada examen imaginológico y así después lo puedes aplicar en lo clínico si tienes física dentro de lo que es la malla de la mención pero no es algo que tú a lo mejor dependiendo del área donde tú dediques pero no es algo como que tú vayas aplicando durante toda tu vida en el ámbito asistencial yo voy a hablar del ámbito asistencial porque lo que me dedico que por ejemplo yo que yo trabajo en ecografía yo no aplico la física pero sí me sirve entender la física en cada examen imaginológico porque así entiendo qué es lo que ocurre para poder ver la imagen y qué es lo que ocurre a lo mejor frente a alguna patología o frente a ciertas cosas que tenemos dentro del cuerpo entonces sí sirve entender física pero no es algo que sea imposible si piensen que a mí me iba muy mal de física en el colegio y nunca reprobé un ramo de hecho puede aprobar todo empezó a sonar el baño no tengan miedo o sea se puede de verdad se puede donde estudiaste tecnología médica si no vieron mis vídeos anteriores yo estudié en la universidad digo portales que la verdad es una universidad que a mí me entregó todas las herramientas la recomiendo siempre he dicho que soy muy orgulloso de decir que egresé de ahí por lo menos mi experiencia fue muy buena te gustó cómo impartían la carrera en la UDP la verdad es que sí y de hecho ahora yo sé que tiene una malla que es distinta a la mía que fue la que yo tuve que de hecho me gusta más que la que tuve yo en ciertas cosas entonces hasta ahora yo en realidad como sé que el cuerpo docente es muy parecido a los que a los profes que tuve yo la sigo recomendando por lo que sé es una muy buena universidad está bien rankeada de verdad yo siento que te preparan muy bien para la carga así que la recomiendo y si tú es mi experiencia a lo mejor la persona puede opinar distinto y está bien es peligroso para el tecnólogo estar expuesto tanto tiempo a la radiación ya típica pregunta cuando tú ingresas a la tecnología médica más que todo cuando te ingresas a la mención ahí se te enseña un ramo que se llama protección radiológica y dosimetría donde ahí te enseñan como dice el nombre todo lo que es protección frente a lo que es la radiación y la forma en que no te expongas necesariamente a la misma también hay que tener presente que en realidad la cantidad de radiación que te llega es bastante poca de hecho en algunos casos que incluso a personas que viajan fuera harto tiempo por radiación cósmica les llegan más radiación que incluso a nosotros entonces no es tan así si te cuidas en realidad es muy poco probable y hay que tener también presente de que todo en el mundo puede provocar de cierta forma algún peligro así que eso es realmente un mito como que ya cada vez se ha demostrado más que no es así como fue tu horario cuando estabas en clases tenías todos los días que ir a la universidad ya eso depende mucho de cuando tú tomes ramos y depende mucho de cómo es la carga académica en tu universidad en el ciclo básico tú no tienes que ir a hospital ni a prácticas entonces como que tú en realidad vas solo a la universidad yo ahí tenía horarios muy variados algunas veces todos los días algunas veces gran parte del día por ejemplo me acuerdo que un semestre donde dije me dejé los viernes libres entonces depende netamente como cómo puedas tomar tu horario eso insisto va a depender de cómo esté organizada la u en mención ya es distinta la cosa porque yo ahí tenía clases todas las tardes sí o sí y en la mañana tenía que ir a campo clínico entonces ahí mi carga aumentó más porque algunas veces yo estaba todo el día fuera de mi casa y es algo como que en mención de uno se da cuenta que aumenta más la carga por eso porque tú estás mucho fuera de tu casa ya que tienes que estar en el hospital o donde estés haciendo una rotación y en la universidad en clases o haciendo pruebas así que si el horario es muy variado dependiendo de la etapa que tú estés en la carga hola tengo una duda entra mucha química que estoy viendo que estudié la verdad química me cuesta muchísimo ya ahí va a depender un poco de la mención pero en realidad yo en el ciclo básico tuve química general después tuve química orgánica y después tuve bioquímica yo sentí que no era una química en realidad muy complicado muy distinta a lo que se veía en la prueba bueno ahora actualmente en realidad dato free yo soy profesor de preu entonces yo hablo igual como para lo que entre en la paesa ahora en química han quitado mucho contenido entonces no sé si en la universidad por ejemplo van a ver ciertos contenidos que ahora ya los chicos no tienen que estudiar para la país pero si lo van a ver en la universidad entonces por eso yo hablar de mi experiencia yo no sentí tanta diferencia en cuanto a lo que viene el colegio junto con lo que vi en la paz con la universidad en química general porque era muy parecido solamente que el nivel de pregunta era distinto pero en cuanto a contenidos no era como que algo que a mí me complicara el 100% o que fuera 100% nuevo después en del ciclo básico tuve mención por lo menos yo en imagen yo no tuve casi nada de química solamente un poco en medicina nuclear que ahí tuve radiofármacos entonces ahí tuve un poco de química y ahí la verdad otras menciones no tengo mucha claridad si es que ven química a lo mejor creo que el laboratorio clínico sí y sé que creo que es morfo pero no lo tengo muy claro pero por lo menos en imagen que lo que yo voy a hablar ahora en realidad es muy poco hola tengo una consulta es posible estudiar todas las especialidades o más de una eso es también algo como un tema que me lo preguntan mucho yo no averigüe respecto al tema pero sí conozco colegas que tienen más de una especialidad sé que hay algunas universidades que tienen una admisión especial que son para colegas son de tecnólogos médicos que quieran después estudiar una segunda mención yo no he averiguado mucho de eso no sé qué requisitos piden no tengo la menor idea pero sé que se puede porque conozco colegas que tienen más de una mención pero insisto depende de cada uno ahí si lo quiere hacer o no a todo hay en esta vida para la mención que tú haces se necesita saber mucha matemática ya yo tuve matemática también en el ciclo básico en la mención en realidad va a depender un poco lo mejor del área que tú escojas que por ejemplo en yo sé que en radioterapia ven un ven lo que es matemática y ven física así como en cuanto eso y también va a depender también del área que te quieras dedicar si tú por ejemplo quieres irte a investigación o que repito si quieres irte a radioterapia sé que hacen más cosas con matemática yo en realidad prácticamente nulo no ocupo matemática en realidad yo trabajando como tecnólogo actualmente en mi labor asistencial y tengo entendido que la gran mayoría de las áreas en imagen es así pero igual va a depender de la área que tú te quieras dedicar que insisto también puede ser por ejemplo jefe de protección radiológica en un servicio y ahí sé que aplican matemática en relación a la radiación que pueda haber en la sala ejemplo entonces hay que hacer unos cálculos pero asistencialmente hablando por mi parte no ocupo prácticamente nada hola te quería pedir recomendaciones para tecnología médica recién voy a primer año quien diría un mechón entran tranquilos disfruten bastante lo que es la vida universitaria tienen que ojalá puedan tener en mente que la universidad es parte de tu vida la universidad no es tu vida entonces averigua por ejemplo todas las cosas que hay en la universidad conoce a tus compañeros dedícate a salir a conversar en de de carrete como en chileno disfrutar porque la idea es que tú vivas una vida universitaria no es como que te dediques sólo a la carrera o sea la idea es que tú vivas la uno vivas sólo la carrera vive todo lo que involucra muchas personas he conocido que se han arrepentido de no haber aprovechado tanto los primeros años por ejemplo porque ya después la carrera aumenta en carga entonces tienes menos tiempo para hacer tus cosas entonces por eso les digo pásenlo bien cuando ingresen a la carrera disfruten y a medida que vayan viendo la parte teórica y aprendan también a organizarse porque es mucho de lo que es la carrera es organización aprender a saber privilegiar ciertas cosas dedicar cierto tiempo a lo por ejemplo el estudio y así vas a tener tiempo para hacer otras cosas muchas organización y también les aconsejaría buscar un empezar a buscar métodos de estudio onda encontrar el método de estudio que se adecua a ti a lo que tú quieres y ahí ya ir viendo con él pero eso es lo que yo le diría un mejor porque yo conozco algunas personas que incluso les recomiendan que estudien antes de ingresar y les digo no onda vacaciones es vacaciones área favorita de rayos ecografía mil veces onda yo cuando yo empecé con el ramo de ultrasonido que donde ves ecografía yo de momento uno dije esto es lo mío en tecnología b yo no no me voy haciendo otra cosa onda como tecnólogo médico me voy a dedicar a él y así fue hasta el día de hoy adelante se va que le vaya muy bien de como interrumpen cuando tuve ecografía ni un problema así que nada fue el área que más me gustó siempre me gustó onda yo no me vi haciendo otra cosa y aguante con algún protip para estudiar anatomía para alguien que va a ingresar a imagenología eso es algo que por ejemplo a los chicos que van a ingresar a la mención les cuesta un poco que si tienen que repasar anatomía porque tú vas a ver aparte de ver todos los exámenes imaginológicos la idea es que tú veas la anatomía en cada examen onda que lo entiendas que sepas qué es lo que estás mirando porque así después vas a entender cómo se toman los exámenes entonces ya dentro de la mención la idea es que vayan repasando anatomía que rotulen imágenes sonda que vuelvan a estudiar anatomía topográfica en pocas palabras y ahí después enfocarlo a imagen ya así que tenganlo presente cuál es el año que más te costó a ver en mi caso a mí me costó el segundo semestre de primer año porque yo tenía un ramo que se llamaba morfo función yo lo sentía que era un ramo con bastante carga y que me costó adecuar me a la cantidad de contenido que abarcaban en poco tiempo entonces yo sentí que me costó ese año me costó el segundo semestre de segundo porque había un ramo que era cortacabeza que era fisiopatología entonces fisiopatología junto con micro y fármaco era un semestre que fue bastante difícil fue un semestre que de verdad varios reprobaron además entonces yo diría eso y de mención sin duda alguna un semestre que yo viví en la pandemia que fuese el segundo semestre de cuarto año porque era con bastante carga en mi malla y no era aparte del contexto de la pandemia fue difícil pero sobrevivimos menos malo cuáles fueron los ramos más difíciles para ti bueno ya lo nombró un poco anteriormente pero en el ciclo básico yo diría fisiopatología morfo función 1 y en él y en mención sin duda alguna resonancia resonancia magnética me costó mucho entender la física porque en realidad youtube de resonancia una resonancia 2 o sea prácticamente un año de rezo donde primero es la física de la resonancia que me costó entenderla mucho y después en la parte de cada una de las secuencias las potenciaciones eso me costó igual entender el rezo entonces yo diría que fueron esas las que más me gustaron qué pasa si no me dan las notas para elegir la mención que quiero muy buena pregunta hay que tener presente que tú cuando ingresas a tecnología médica tú ingresas a un bachillerato a un ciclo básico que ocurre ahí tú ingresas a un bachillerato donde tú tienes cursadas o ramos que son generales donde ahí después de eso tú terminas y tú tienes que entre comillas postular a la mención y eso se postura por ranking de notas no sé si hay alguna universidad que no sea así pero la mayoría yo sé que es así el sistema pues así fue en la mía y tengo entendido que sigue siendo así donde hay cada mención tiene cupos entonces en mi caso cuando yo elegí mención años atrás por ejemplo imaginología tenía sólo 20 cupos laboratorio tenía 45 cupos y posta tenía 20 puntos entonces además mi generación la mayoría quería imagen muchos promedios altos seguirían imagen por lo tanto yo en realidad pensé que no iba a quedar en la mención hasta que por cosas de la vida menos mal que dé pero le pasó a varios compañeros que no quedaron por ejemplo en su primera opción y estuvieron que ir a su segunda opción dentro de la papeleta que llenar ahí tú tienes la opción de quedarte ahí y estudiar esa mención en la carrera o salirte y congelar y después postular de nuevo en realidad y depende de cada persona cada situación en realidad también depende un poco de qué es lo que te ofrezca la universidad así que por lo mismo es bastante triste cuando no quedas en la mención que quieres porque literalmente estás en un bache al principio así que tenganlo presente antes de ingresar a la carrera sepan esto porque muchos no sabían y después muy triste ver a compañeros que lamentablemente no quedaron en lo que querían y eso eso era las preguntas principales que me llegaron que es como siempre lo que me preguntan en mi instagram o en mi tiktok o también acá en youtube de verdad espero que les haya gustado que haya podido resolver más dudas de la carrera si tienen más dudas por favor no no duden en preguntar acá dejármelo en los comentarios o ver mis redes sociales que hay iguales subido información y nada si de verdad quieren la carrera si a pesar de los pros y los contras les gusta denle motívense realmente es una carrera genial a pesar de que ahora estoy estudiando medicina yo soy orgullosísimo decir que soy tecnólogo médico me encanta me gusta aparte que es una profesión muy poco conocida ya todos saben eso que no nos conoce casi nadie motívense aguante si de verdad les gusta con todo y nada espero ahí que en este lugar que es donde trabajo acá en el verano en chile les haya gustado el vídeo y sigan viendo mi canal y se suscriban por favor y eso que estén muy bien cuídense mucho nos vemos chau chau